Música Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y los siguió a pie Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, curó a los enfermos Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron Este es un lugar desierto y ya se hace tarde Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan Denles de comer ustedes mismos Ellos respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados Tráiganmelos aquí, les dijo Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto Tomó los cinco panes y los dos pescados Y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición Partió los panes, los dio a sus discípulos Y ellos los distribuyeron entre la multitud Todos comieron hasta saciarse Y con los pedazos que sobraban se llenaron doce canastas Los que comieron fueron cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños El evangelio de hoy nos muestra Cómo Jesús se conmueve al ver a la muchedumbre que lo sigue Y no solo les da de comer, sino que los sana El milagro de la multiplicación de panes y peces Va mucho más allá de un simple alimento físico Es un ejemplo de solidaridad, compromiso y devoción De Jesús para con su pueblo Hoy nos dice que nosotros debemos mostrar esa solidaridad y compromiso En nuestra familia, amigos y todo aquel que nos rodea Los discípulos le dicen que se despida de su pueblo para que vayan a comer Y Él dice, no hace falta Aliméntenlos ustedes Nos muestra claramente cómo nuestros pequeños actos Por más mínimos que sean, pueden dar frutos y en abundancia Pidamos al Señor que podamos revalorizar las acciones Sencillas y cotidianas de nuestra vida